Jesús está entre nosotros y vive hoy y su Espíritu a todos da Jesús razón de nuestra vida es el serión nos reúne el pueblo de amor cambia nuestras vidas con tu fuerza guárdanos por siempre en tu presencia tú eres verdad tú eres la paz muy buenos días para todos feliz domingo este domingo tan especial en el cual celebramos la solemnidad del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios que es nuestro padre la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes hermanas y hermanos en la tierra paz a los que Señor aman gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que el Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Oremos unidos al Señor que es nuestro Dios. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña, y erigió doce piedras en representación de las doce tribus de Israel. Después, designó a un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneras al Señor, en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes, y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó, estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor ¿Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos? Yo, Señor, soy tu servidor, tu servidor lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Cristo, a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas Es decir, no de este mundo creado Entró de una vez por todas en el santuario No por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre Obteniéndonos así una redención eterna Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera Con que se rocía a los que están contaminados por el pecado Los santifica, obteniéndoles la pureza externa Cuanto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno Se ofreció sin mancha a Dios Purificará nuestra conciencia de las sobras que llevan a la muerte Para permitirnos tributar culto al Dios viviente Por eso, Cristo es mediador de la nueva alianza entre Dios y los hombres A fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza Los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida Palabra de Dios Te alabamos Señor Secuencia Este es el pan de los ángeles convertido en alimento de los hombres peregrinos Es el verdadero pan de los hijos que no debe tirarse a los perros Varios signos lo anunciaron El sacrificio de Isaac La inmolación del cordero pascual Y el maná que comieron nuestros padres Jesús Buen pastor Pan verdadero Ten piedad de nosotros Apaciéntanos y cuídanos Permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes Tú que lo sabes y lo puedes todo Tú que nos alimentas en este mundo Conviértenos en tus comensales del cielo En tus coherederos y amigos Junto con todos los santos El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti Señor El primer día de la fiesta de los panes ácimos Cuando se inmolaba la víctima pascual Los discípulos dijeron a Jesús ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles Vayan a la ciudad Así se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo Y díganle al dueño de la casa donde entre El maestro dice ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará el piso alto Una pieza grande Arreglada con almohadones Y ya dispuesta Prepárennos allí lo necesario Los discípulos partieron Y al llegar a la ciudad Encontraron todo como Jesús les había dicho Y prepararon la pascua Mientras comían Jesús tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Esto es mi cuerpo Después tomó una copa Dio gracias Y se las entregó a todos Y bebieron de ella Y les dijo Esta es mi sangre La sangre de la nueva alianza Que se derrama por muchos Les aseguro Que no beberé más Del fruto de la vida Hasta el día en que beba el vino nuevo En el reino de Dios Palabra del Señor Nos encontramos Celebrando Como anunciábamos al comienzo Esta solemnidad Del santísimo cuerpo Y sangre de Cristo Una fiesta Que viene de tiempos Inmemoriales Una fiesta Que se arraiga Aquí en nuestras tierras Desde la primera Eucaristía Celebrada En la veía de Maldonado Y también En alguna de las Misiones Guaraníes De los dominicos Franciscanos Jesuitas Pero que De manera continuada Aquí En esta arquidiócesis De Montevideo Hace ya 300 años Se venera El santísimo Sacramento Se adora A Jesús En la Eucaristía Y se da Como pan partido A todos Es la fiesta De Jesús Que se nos Ofrece como alimento Como pan vivo Bajado al cielo Es Él El que viene A nutrirnos Con su vida Para que Nos alimentemos De Él Y para que este alimento Sea pan Partido Y compartido Hoy justamente En la arquidiócesis Tendremos En esta tarde Esa Procesión Tan querida Para todos Nosotros La procesión De corpos Este año Comenzará A las 15 Y 30 Saliendo De la parroquia De los vascos Que previamente Se celebrará La Eucaristía Se dirigirá Por la avenida Del libertador Hacia la parroquia De la Aguada Nuestra Señora del Carmen Allí recibiremos Dios mediante La bendición Con el Santísimo Sacramento Impartida Por nuestro Obispo El Cardenal Daniel Posteriormente También Los que Deseamos Podemos Celebrar Una misa Allí En esta parroquia De Nuestra Señora del Carmen Pero Lo importante Es que Ayer Como hoy Y como será Hasta el fin De los tiempos Jesús Es una presencia No solo Una presencia Que se recuerda Sino una presencia Auténtica Que en el Santísimo Sacramento Del altar Se ha quedado Para siempre Gracias a Dios Muchas son Las comunidades Que Veneran Adoran Al Señor En la Eucaristía En distintos momentos Y en distintos encuentros Todas nuestras parroquias Celebrando La Eucaristía Dominical Y también Muchas En todos los días Nos encontramos Con este Jesús Alimento Para todos nosotros Que el mismo Fuente Y sentido De nuestra vida cristiana Al darnos hoy Una vez más El testimonio De su presencia Viva En medio de nosotros Nos haga Una gran familia La familia De todos Sus discípulos Que alimentados Con el pan vivo Bajado del cielo No lo que demos Solamente para nosotros O en la intimidad De nuestras comunidades Sino que Como hoy lo haremos Señalemos A toda nuestra iglesia Jesús vive Jesús está presente Y así será También seguramente En todas las diócesis De nuestro país Celebrando Esta misma procesión Y a la Eucaristía Señor Jesús Tú que nunca Nos dejas solos Hoy Como siempre Aliméntanos Haz de nosotros Una iglesia alegre Comunicadora De ese evangelio Del reino Que tú has venido A predicarnos Amén Y ahora vamos a preparar Nuestro altar Con los dones Del pan y el vino Que se convertirán En el cuerpo Y en la sangre De nuestro Señor Jesucristo El pan de vida Es joven el que espera El que sabe caminar El que lucha por el reino Sin volver la vida Sin volver la vista atrás El que da su mano a otro El que sabe transformar El que es pan para los pobres Defendiendo la verdad Quiero ser pan Para el hambre Ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo De compartir Quiero ser pan Para el hambre Ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo De compartir Junto al pan Y el vino Ponemos en el altar Toda nuestra vida La vida De todos los creyentes Y también Las intenciones Que cada día Nos hacen llegar Y las ofrecemos También En este altar Recen Hermanas y hermanos Para que esta Que es nuestra ofrenda Y de toda la iglesia Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la manza Y gloria En su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor y Dios nuestro Concede Bondadosamente A tu iglesia Los dones De la unidad Y de la paz Significados Significados En las ofrendas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Y démosle gracias Al Señor Que es nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro El mismo Mientras comía Con los apóstoles En la última cena Para perpetuar El memorial salvífico De la cruz Se entregó a sí mismo Como cordero inmaculado Y sacrificio perfecto De reconciliación Con este venerable Sacramento Alimentas Y santificas A tus fieles Para que Todos los que habitamos En el mundo Seamos eliminados Por una misma fe Y congregados En una misma caridad Nos acercamos así A la mesa De este sacramento Ademirable Para que La abundancia De tu gracia Nos conduzca A la vida eterna Por eso Todas las criaturas Del cielo Y de la tierra Te adoran Entonando Un cántico nuevo Y también Los otros Con los ángeles Te alabamos Cantando Sin cesar Santo eres en verdad Señor Señor Y eres fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciéndoles Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciéndoles Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es Jesús Que nos ofrece Su cuerpo Y su sangre Aquí en el altar Él Es el sacramento De nuestra fe Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Así Padre Nuestro obispo Daniel Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Confiándonos Al amor de Dios Que A través del Espíritu Ora en nosotros Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédanos La paz En nuestros días Que ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos Libres Del pecado Y protegidos Del mal Mientras aguardamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a los apóstoles Mi paz Les dejo La paz Les doy No miren Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforman Tu promesa Con senos La paz Y la unidad Tu Señor Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Jesús Este con ustedes Como hermanos Compartimos Un signo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Este es Jesús Nuestro hermano Y Señor El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Nosotros Invitados A compartir Esta mesa Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Creo Jesús mío Que estás Realmente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como Ahora no puedo Recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Tu hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe De ti Amén Tu eucaristía Tu eucaristía Es misterio De entrega Pan amasado En dolor Y amistad Es alimento Es alimento Que nos Hace hermanos Solo en tu amor Nos podremos amar Nos prometiste Quedarte por siempre Si faltas Si faltas Si faltas Tú A quien Vamos A ir Quédate aquí Señaremos Contigo Danos Tu Con Danos Ángel De ti Oremos Señor Jesucristo Te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad Anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén El Señor está con ustedes Con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sus comunidades, sus familias Nos acompañen ahora y siempre Amén Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas A vivir lo que hemos celebrado Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Estamos vivos y vivimos Amarte es nuestro destino Y aunque este viaje es distinto No hay más que un solo camino Llegar a vos La ra 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 La ra 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 La ra Solo quedó hierba seca Por donde antes pisamos Hoy hay flores de pureza Pues hacia ti caminamos, espéranos